chicos estamos aquí con unos buenos buenos chicos que vamos a jugar, bueno vamos a jugar no, no, osea no habéis creído vamos a hacer un retillo guapo con otro youtuber, estamos aquí en la mansión del youtuber tenoman023, del youtuber tenoman023, del youtuber tenoman023 mientras tanto yo he visto aquí tocando el piano y haciendo pero el piano venga, venga, vamos a ver vamos a ver vamos a ver el tren no va ligado como que hay tren ahora echa la fuente no, echa la fuente echa la media echa la luz rápido si, si te la va a cargar que se ve que es de 90 se lo estoy discutiendo dios, dite algo no puedo más como que no puedo más no comprar sin el ciclo estático no comprar sin el ciclo estático no, eeeh esta no, no te preocupes oye, 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 pónmela a mi en medio y ahora me toca a mi toma, toma, grábame hermano la fuente la fuente en medio sí da igual, no mire lo que hay porque no funciona venga pa, no funciona, venga pa, tú pedalea Du-dun-dun 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 Mira vamos más chimana Du-dun-dun ¿ myśla me parece? Vi la worried mete Eso no pasa ¿ile desee dolor? Espérate, si pongo la cámara se enfoca a... ¡Oh! ¡Tío, cuánto aguanta! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!